El Día de la Vida ¡A eso llamo una adquisición hostil! ¡Funcionó, agente! ¡Lo lograste! Vaya, tenía mis dudas, pero son un gran equipo ustedes dos. La agencia podría reclutar a alguien como... ¿Un ladrón? ¿Un criminal? Alguien que sabe que las cosas no siempre son lo que parecen. En manos equivocadas, la quimera podría destruirlo todo. Pero nosotros podríamos aprovechar su poder, claro, para el bien. Muy bien. Cuenta conmigo.